Bueno amigos, continuando en nuestra búsqueda de obviamente conseguir nuestro siguiente auto Obviamente este ya va a ser un exótico Este señaló en el video anterior, hice el video sobre el Ferrari 488 Spyder Ahora tenemos un McLaren 720S Este es un 2018 amigos, obviamente les voy a dar un review de este auto Porque ocupo su ayuda para elegir que auto comprar Vamos a la vuelta amigos, miren aquí rapidito Entramos en detalles, miren amigos Obviamente ahorita McLaren está conectado a la luz Y ahorita les voy a decir por qué, si no saben y los que ya saben pues genial Pero miren amigos, miren Por cierto, mi buen amigo Alfredo Valenzuela Él se compró un McLaren 720 hace como 2-3 semanas Lo acaba de conseguir allá en Guadalajara Pero bueno amigos, vamos a empezar con esta hermosura Miren la trompa Pero eso me recuerda como a un catfish Un pez gato En la compañía donde yo trabajo también tenemos un McLaren 720 Tenemos dos, un mate negro y este tenemos un color guinda Pero ninguno de los McLaren que tenemos en la compañía tiene fibra de carbono En los espejos, miren Todo lo que mira negro es fibra de carbono en este auto Todo aquí, el bumper, el lip Acá el side skirt, todo amigos Es fibra de carbono También Estas dos cositas que tienen aquí enfrente Este Súper, súper cool Como pueden ver Oh, prendieron el Mercedes amigos Ahí va el Mercedes Bro, estos también están suaves Estos están suaves, mírenlo, mírenlo Con esos calipers amarillos Bro Parece huevo de atrás Pero está chido Sí, sí, sí Cuando lo ponen en Sport Como pueden ver amigos, está conectado la luz Esos autos Bueno, también los Ferraris Pero más que nada McLaren Y los Lamborghinis Los Aventador Si no se prenden los autos Tienes que conectarle El cargador de luz Para que la batería no se muera Porque lo último que quieres Que se te muera el carro Especialmente McLaren Si se te apaga el carro Se te muera la batería Y estás adentro Ahí te vas a quedar un buen rato Hasta que alguien te ayude a abrir La El carro, la puerta Si no sabes hacerlo Es muy muy complicado Abrir el carro Manualmente Y pues Es un problema Es lo que me gusta de McLaren Que si se te muera el carro Y luego aquí en Las Vegas Amigos Este No hay dealership de McLaren Si algo le pasa al McLaren Tienen que mandarlo A Los Ángeles O en Beverly Hills Que es el dealership de McLaren Más cercano Es donde la compañía Manda los McLarens Todo el tiempo Y tienes que estar Obviamente Transportándolos Pero de ahí en fuera En mi opinión Los McLarens Son los que tienen El mejor manejo Que Ferrari y Lambo En mi opinión Y el 720 Amigos Este auto es súper potente Es muy muy rápido Miren los espejos De carbono Súper súper cool Allí Me gusta Lo que me gusta De este auto Que tiene mucho O sea El diseño de este auto Es muy agresivo Miren La entradera de aire Que tiene aquí en la puerta Ese para abrir la puerta Tiene un botón aquí Nomás hace así Y la puerta Abre amigos Miren Ese tiene las Butterfly Doors Miren Y pues lo que me gusta Del techo Que la puerta O la ventana Que tiene en el techo Está conectada Con la puerta Y pues cuando tienes Ambas puertas abiertas Tienes casi todo El techo Descubierto Al aire libre Pero bueno Vamos a continuar Dando el recorrido aquí Este Miren Todo fluido de carbono Amigos Este Súper súper cool Aquí es donde va la gasolina Estos rines Creo que son unos 20 Si no me equivoco O 21 Creo que son 21 Miren la parte de atrás Este Amigos Este alerón Baja automáticamente O sea Puede estar sentado En el carro O Como está en la posición Levantado Cuando vas a una Velocidad alta Y frenas El alerón Se levanta así Y te ayuda A frenar Tiene la misma función Que un avión Te ayuda a frenar Cuando vas a una velocidad alta Y pues Es muy muy agresivo Este amigo Si le haces un tune Y luego pones pipa directa Va a tirar flamas Este auto Las tira Porque las tira Todo el difusor De acá atrás Puro frío de carbono Y pues ya puedes mirar Las partes del motor Allá al fondo Súper súper cool Este auto Con un buen tuneo Vas a tirar flamas Amigos Súper súper Chido Y Y pues como pueden ver Amigos Este auto Tiene tres luces Cuando frenas Posiblemente tiene Las dos calaveras Y tienes en el centro Cuando frenas Pues también se prende Roja la lucecita Esos son los reflectores Nada más Súper súper chido Bro imagínate Este auto Con un tuneo Tirando flamas Imagínate ir a la A media noche En el strip Tirando flamas Ya lo hemos hecho Pero o sea Es increíble Pero que sea en mi auto No un auto De la compañía Sí, sí, otra cosa Pero la estructura Es enorme Es enorme Y más en carbonifibra Oh sí Oh sí Lo que me muestra Que si no le calculas Bien cuando te estás Echando a reversa Todo lo vas a quebrar Sí Pero vamos a seguir Dando la vuelta amigos Acá están la parte Atrás Miren Esos autos También tienen Una lucecita roja No sé si este lo tenga Pero los maquileres Que tenemos en la compañía Cuando el auto Hemos aprendido Tiene una luz roja Aquí Y pues obviamente Alumbra todo El motor Y pues toda acá Sí, mira Súper, súper cool Pero si menos De este lado Es el mismo lado Es igualito Que el lado Que les enseñé Y pues Si queremos abrir La puerta de aquí Como pueden ver Aquí está el botón La puerta Nada más Se abre Muy fácilmente Miren Súper, súper chido Pero me encanta el interior Eso es Tú te Tú pensarías Que un carro De ese tipo Vende el interior Como negro O blanco O rojo Pero es como un café Como tipo Ferrari Sí Es que me gusta Es Y pues O sea La combinación De color Está muy muy padre Obviamente Me gustaría Que el color Fuera Otro color No soy muy amante O fanático De ese color marrón Me hubiera gustado Un rojo Un negro O también beige Pero el marrón es elegante ¿Vende? El marrón es elegante No, claro Pero me hace sentir Más señor En mi opinión Para allá voy ¿Verdad? Porque ya voy a cumplir 23 años Pero No puedes sentirte señor En este coche Es imposible Pero los colores Oh bro También eso es fibra de carbono Mira Oh sí Es forjada Ajá Fibra de carbón Forjada Súper chido También aquí Esa piecita fibra de carbono Los asientos En la parte de atrás También tiene fibra de carbono Y amigos Y amigos Este auto está hecho Este auto está hecho 80% de fibra de carbono No 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 La pantallita se acaba de bajar Pero amigos Esa es la parte Del pasajero Ahorita vamos a ir al lado El conductor Para que No se desmiren Vamos a enseñarles una Una Toma de aquí enfrente Con las puertas abiertas Miren nada más Miren Pro yo necesito mi foto Del thumbnail Con las puertas paradas Óyelo Voy Imagínate ir en la calle Con las puertas abiertas Pro imagínate que lo hagamos Y los den ticket No pasa nada No pasa nada YouTube No eso sí Bueno amigos Voy a tomar la foto Del thumbnail Así con las puertas levantadas Deme un segundo Bueno amigos Ya Ya tomé la foto Del thumbnail Miren Les voy a enseñar Aquí el interior Amigos Este Vamos a sentarnos En este Amigos Miren Aquí en el volante O sea Pasan muchas cosas En esta cabina Aquí tiene sus funciones De modo Sport Modo Track De manejo Y posiblemente De conducirlo Del motor De transmisión Y de manejo Este Si lo quieres manejar En Track Pones Las de estas En Track En la T de Track O en Sport En la S de Sport La pechura es activar Y eso activa La computadora Y pues ya transforma El auto en Sport O en modo Track Y Si lo quieres manejar Manual La pechura es este botón Y ya el auto es manual Y tienes las Manillas O las paletas Como le quieras llamar Tus salideras de aire Esa es tu pantalla Como pueden ver Es touchscreen Este ¿Qué es mi hermano? 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 El auto tiene firma Por todos lados Tiene más firma Que yo en todo mi cuerpo Ese es tu menú Con eso controlas El volumen Y pues navegación El bluetooth Radio Celular Todo eso lo tienes En la pantalla Pero para Para que sea más rápido La pechura es un botón Y pues es más rápido Que estar buscando En el menú En la computadora Este auto También tiene Para que tenga O el auto se apague Cuando llegues A un semáforo rojo Y estés sentado Sin moverte El motor se apaga solito Y ya cuando le pechuras Al gas Vuelve a arrancar el motor Entonces para prenderlo Y apagar La AD de manejar La N de neutral La R de rapidito Y este Launch mode Le pechuras este botón Y el auto lo prepara Para que le des Un launch control Este auto tiene dos Tiene dos portavasos Y tiene una mini guantera De este lado Este ahí está La mini guantera Está un poquito oscuro Que adentro de esta guantera También tiene la entrada De USB Para cargar tu celular O lo que sea De este lado Tienes el botón Para abrir el cofre Para laquear O deslaquearlo Y este botón Hace que esta pantallita Suba y baje Cuando tienes el auto normal La pantallita está levantada Pero ya cuando lo pones En modo sport O track La pantallita va a bajar Pero digamos Que lo quieres tener En track Pero quieres su pantalla Levantada Le apanchuras el botón Y la pantallita Va a estar levantada Y esta chida Porque nada más te indica Aquí la revolución Es cuando vas En modo sport En track En el volante No hay absolutamente nada No es el puro volante No es como el Ferrari Que tiene todas las opciones En el volante Es el puro volante simple Y pues tu claxon Está aquí Un auto normal Pero este auto Tiene una Dos Tres Tiene cuatro Manillas Más aparte Las dos paletas Y pues una manilla Es para tus direccionales Con esa manilla Controlas el menú De la computadora Que te deja Pues hoy en detrás La computadora El carro Con esa manilla Que saca abajo Es para que el auto Suba y baje Para que no vayas A raspar En una zanja O en un tope Levantas la trompa Como cuatro o cinco pulgadas Y lo libras Pero Si vas de ladito Como si nada Pasa Oílo Y pues esto Es para Este Los Limpia palabrisas Y pues muy muy simple Amigos Este auto Muy muy simple Y si amigos Este también tiene Otras dos pantallitas Tiene una aquí Y otra aquí Y este Obviamente Me dijeron Que si lo quería Yo encender Les dije que no Ya Es suficiente Más aquí Que los esté viendo Y esto es para Controlar Los espejos Amigos Obviamente El izquierdo Del conductor O el derecho Del pasajero Y acá en la puerta Tenemos obviamente Los botones Para la ventana Y con ese Abres la puerta Pero si amigos Miren Esta es la puerta abierta O sea Super super chida Y acá arriba Tienes para tus foquitos Este de aquí De la interior De la cabina Pues si amigos Esto es lo que tiene Este McLaren 720 Ese Super super cool Amigos Nuevecitos Nuevecitos Pero bueno Bueno amigos Déjenme saber Que opinan Sobre el 720 A un auto Muy maravilloso Obviamente En los autos Que yo Están en mi lista Es el McLaren 720 El 488 Y el Huracán Obviamente Diferente O sea Hay mucha diferencia En precios Pero obviamente Cada auto Tiene lo suyo Tiene sus buenas Y las malas Pues obviamente Es como todo Ya es dependiendo Del gusto De cada quien ¿No? Pero Pero Es que el Ambo Como están hechos Por Audi El Huracán Te aguantan Por mucho tiempo Igual que el R8 Esos autos 3.000 4.000 Millas Ya tienen que ir Al taller Por cualquier cosita Y se avientan Dos o tres semanas Esos autos Se avientan Más en el taller Que lo que Tú lo manejas Amigos Porque yo He trabajado Con esos autos Por más de un año Sé las buenas Y las malas De esos autos Pero en fin Deja saber su opinión Acá en los comentarios Deja tu like Y pues Esperemos Que ya Para la semana Que venga Ya tenga Mi auto Estacionado Fuera de mi casa Pero por lo mientras Quiero escuchar Sus opiniones Los miramos En la proxima Amigos Hasta la proxima Adios